La voz de los protagonistas, contacto telefónico. En este pico tan importante de violencia que estamos viviendo ahora, ¿se ha valido la pena tantos millones de pesos invertidos en programas de prevención, en capacitación de los cuadros policiales, en más tecnología, en más infraestructura? Y bueno, llegamos y resulta que tenemos esta situación de violencia como pocas veces vista, como no se conocía después de la revolución. Hola, buenos días y saludos a tu auditorio. Bueno, pues ante tu pregunta, desafortunadamente la respuesta es no. No hemos tenido los resultados que quisiéramos, considerando toda la inversión que se ha hecho y todo el gasto en lo que respecta a seguridad pública. Mira, para poner esta opinión en contexto, te digo que el gasto en seguridad interior creció alrededor de un 60% entre 2008 y 2015. No obstante, actualmente tenemos una cifra de 15.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Como tú sabrás, bueno, pues a principios de este año hemos tenido un alza en esta cifra de homicidios, por lo que incluso se ha dicho que de seguir esta tendencia podríamos tener hasta 20 homicidios por cada 100.000 habitantes a finales de este año, ¿no? Ahora, incluso las cifras son más preocupantes en algunas entidades federativas. Por ejemplo, Colima llega a tener hasta 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, en estos laboratorios de políticas públicas nos hemos preguntado, pues, ¿qué se ha hecho mal, no? Y en realidad se han hecho bastantes cosas mal y en diferentes ámbitos. Si quieres, empezamos por explorar uno de estos. Mira, por ejemplo, a partir de 2017 se le retiraron los recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito. Bueno, anteriormente, o por lo menos hasta 2016, tenía alrededor de 2.000 millones de pesos asignados, lo cual, pues, ya no fue para 2017. Ahora, ¿qué tenemos? Pues ya no tenemos una estrategia nacional frontal de prevención del delito que atienda, por ejemplo, territorios y poblaciones en riesgo. Ahora, lo único que nos queda son algunas acciones que se llevan a cabo por parte de las secretarías federales que incluso nosotros nos cuestionamos si estas eran únicamente acciones que ya se venían haciendo y programas que ya se tenían y que únicamente se retiquetaron como gasto en prevención. A ver, otro punto que tenemos muy importante es que hay mucha falta de transparencia y revisión de cuentas en lo que respecta a las transferencias que se hacen de la federación a los estados. Hay principalmente, el día de hoy, dos fondos que se usan para esto. Uno es el fondo FAST y el otro es el fondo CortaFec. Fíjate que la Auditoría Superior de la Federación desde hace ya varios años ha identificado varias irregularidades en la forma en la que se ejercen estos fondos. Entonces, ese es otro punto que se debe de analizar de manera cuidadosa y, sin lugar a dudas, tiene que cambiar. Y también otro punto que se necesita atender es el tema de la policía. Esto no es nuevo, pero ya sabemos que por lo pronto ha venido aumentando el número de elementos policíacos. No obstante, son policías y cuerpos policíacos que no están profesionalizados y esto sigue siendo un problema, ¿no? Ahora, Liana, ustedes, que por cierto invito al público a que revise todo lo que ustedes vienen haciendo, etos.org.mx, ustedes plantean una serie de cambios que pudieran favorecer la eficiencia de los recursos. Ya sabemos entonces que es un montón de recursos y que desgraciadamente, bueno, seguimos teniendo estos picos en la criminalidad en el país. Entre los cambios que ustedes sugieren es asignar y ejercer el gasto de manera inteligente, que ahí me gustaría que nos detuviéramos un poco porque tendríamos que especificar y definir con mucha precisión qué sería de una manera inteligente. Focalizar y asignar recursos para la prevención basados en evidencias, fortalecer la capacidad de los cuerpos policíacos, incluir en el diseño de los fondos federales incentivos orientados a resultados, fortalecer la procuración y administración de justicia y promover la cultura de la denuncia. Te escuchamos, Liana. Sí, mira, en lo que respecta a ejercer el gasto de manera inteligente, actualmente, bueno, se tienen, como tú sabes, muchos programas y acciones encaminados a combatir, digamos, la inseguridad y los aumentos en la violencia. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos evidencia de cuáles son los resultados de estos programas y de estas acciones para que así se puedan tomar decisiones de reasignación de este gasto, ¿no? Que lo que queremos decir es que no sea un gasto, digamos, inercial, ¿no? Que se siga gastando conforme, digamos, el año pasado, un poco más, dependiendo, por ejemplo, a inflación o digamos que razones que no atienden a la efectividad y a los resultados que ha dado este gasto. A eso lo referimos con ejercer el gasto de manera inteligente. Y bueno, pues las demás recomendaciones son muy directas, ¿no? Como tú dices, focalizar y asignar los recursos para la prevención basados en evidencia, como te comentaba anteriormente, que es importante focalizar los esfuerzos de la prevención, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos algunos programas que están relacionados con la disminución de la obesidad, ¿no? Con el otorgamiento de lentes, becas para estudiantes. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿realmente estos programas están relacionados con la prevención del delito? O como te decía, o son programas que simplemente ya existían y que ahora se han reetiquetado con una, o clasificado ahora con esta idea de que son programas que previenen el delito. No obstante, no tenemos resultados de cómo estos programas realmente han logrado o no prevenir el delito, ¿no? En términos de las capacidades de los policías, mira, es muy importante que esto se haga. Tú sabes que el tema del mando mixto se ha policiado y lleva mucho tiempo en el legislativo. Es muy importante que, independientemente de lo que se decide en esta materia, se profesionalicen los policías, ¿no? En el mes de julio, el INEGI sacó un reporte muy interesante que habla sobre cuáles son las condiciones en las cuales los policías están operando. Realmente son lamentables, ¿no? Desde el número de años de escolaridad de los policías hasta el sueldo, ¿no? Son un problema. Evidentemente, lo que respecta a los salarios, bueno, también hay mucha variación a nivel federal y a nivel estatal, ¿no? Bueno, digamos que en lo que respecta a la Policía Federal, el sueldo promedio de un policía es de alrededor de veinte mil pesos. Pero ya si sumas, por ejemplo, lo que pasa con los salarios a nivel federal, estatal y municipal, ya este promedio disminuye alrededor de ocho mil pesos, ¿no? A los policías, por ejemplo, no se les paga adicionalmente por el riesgo en el que ellos incurren al ejercer su trabajo, ¿no? Tienen las prestaciones básicas. Y bueno, ni qué decir en términos de la capacitación que se les da, ¿no? De la forma en la que entran, de los incentivos que tienen y demás, ¿no? Bien, Liliana, y dentro del reporte que ustedes hacen, este de descifrando el gasto público en seguridad, hay un apartado que creo que es un apartado que tenemos que ponerle mucha atención y es la famosa cifra negra. Así es. En esto de la cifra negra, lo que conocemos es porque es parte de los datos, de la estadística. Pero lo que no conocemos son meras especulaciones, ¿no? Digo, a lo mejor basados y sustentados en probabilísticas y demás, pero finalmente, con certeza, con certeza, nunca sabremos la cantidad de delitos que no se han denunciado. Sí, bueno, las estimaciones también del INEGI nos dicen que únicamente uno de, o incluso menos de uno de cada diez delitos se registra. Es una cifra negra a nivel nacional de alrededor del 94%. No obstante, esta cifra negra es aún más preocupante en estados como Guerrero, por ejemplo, que tiene una cifra negra de 98%. Y, bueno, pues, como tú dices, es muy importante que esto se atienda. Actualmente la gente no denuncia porque considera que es una pérdida de tiempo y que hay desconfianza en la autoridad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué cantidad de delitos se van impunes, no? Y esto es un tema que, bueno, que ya lastera a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, definitivamente el tema de la cifra negra se tiene que atender, pero en la medida en que las personas sigan desconfiando en la autoridad y se considere que, digamos, que tu denuncia no va a tener un cauce, pues la gente va a seguir sin denunciar, ¿no? Claro. Ahora, háblanos de los millones y millones de pesos que nos ha significado el tema de seguridad, seguridad interior, por supuesto, pero también la seguridad nacional, la justicia. Es decir, una cantidad importantísima del Producto Interno Bruto se destina a ello. Así es. Mira, en seguridad interior tenemos alrededor de 43 mil millones de pesos, como te comentaba, de 2008 a 2015, ha aumentado el gasto en seguridad interior alrededor de un 60%, ¿no? Entonces, sí es un monto importante. Ahora, es interesante darnos cuenta que, aun cuando 43 mil millones de pesos no son pocos recursos, cuando lo comparas en un contexto internacional te das cuenta que en el promedio de los países de la OCDE se gasta más que eso en seguridad interior, también en países como en Estados Unidos, como Italia o como Portugal. No obstante, pues hay que tener mucho cuidado con estas comparaciones porque, en definitiva, no queremos, o sea, que se entienda que la recomendación es que se siga aumentando el gasto, ¿no? Lo que se requiere es que haya mayor efectividad del gasto, ¿no? De lo contrario, cada aumento que se haga en el gasto no se va a ver reflejado en menores niveles de violencia. Ajá. Bueno, y esto tiene que ver con las estadísticas, simple y sencillamente, ¿no? Con que los delitos disminuyan. ¿Perdón? Que esto tiene que ver con las estadísticas, con que los delitos disminuyan. Porque si no, ¿cómo vamos a saber cuál es la eficiencia del gasto que se está haciendo en materia de seguridad si no es a través de la estadística? Sí, totalmente, ¿no? Se tiene que, por una parte, asignar y analizar, digamos, el tema del gasto y, por otra parte, se tiene que contrastar con los indicadores delictivos en México. Ajá. Ahora, ¿consideras tú que hay transparencia en el ejercicio de este presupuesto en materia de seguridad? Pues, sobre todo en lo que respecta a la forma en la que las entidades federativas ejercen sus recursos, yo te diría que hace falta mucha más transparencia. Como te comentaba, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho una serie de recomendaciones que van encaminadas a que haya menos opacidad en el ejercicio de los recursos que ejercen las entidades federativas, ¿no? Se requiere que, por ejemplo, las adquisiciones no sean opacas, se requiere que se evalúe en qué se ejercieron los recursos. Definitivamente hay que buscar formas y mecanismos para que las entidades federativas transparenten este gasto, ¿no? De otra manera va a seguir siendo un gasto que no tiene efectividad y que no tiene resultados, evidentemente. Claro. Se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con la capacitación y con la conformación de cuadros policiales más profesionales, pero también en más cantidad. ¿Hemos avanzado en esa materia? Bueno, yo creo que, dada los resultados que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que la efectividad del combate a la seguridad no necesariamente tiene que ver con la cantidad de elementos policíacos que tenemos, ¿no? Definitivamente, mira, por ejemplo, de dos mil seis a dos mil quince ha aumentado alrededor de un doscientos setenta y cinco por ciento la Policía Federal. Esta creció de once mil seiscientos sesenta y tres elementos a cuarenta y tres mil elementos en dos mil quince. Y lo que también te platicaba era que el promedio salarial pasó de quince mil ochocientos diecisiete pesos en dos mil diez a veinte mil pesos en dos mil quince, ¿no? No obstante, nosotros podríamos seguir aumentando el número de policías sin tener ningún resultado. Ahora, lo que no quiere decir esto es que haya municipios y entidades federativas que tengan menos policías de lo que se requeriría. Por ejemplo, la OCDE tiene un promedio de trescientos policías por cada cien mil habitantes. Y en México, nosotros tenemos incluso más policías que esto, ¿no? En promedio. Pero como te decía, bueno, hay municipios que definitivamente tienen un déficit de policías. Las condiciones no son las mismas en todas las entidades federativas. Entonces, aquí sí se tiene que atender, pues, caso por caso, ¿no? Porque hay hay estados que no son muy violentos y que tienen muchísimos elementos. Y por otra parte, tenemos estados donde la violencia, pues, se tira a diario y tienen pocos recursos, es decir, pocos elementos policíacos. Ya. Liliana, otro tema y un tema que a mí me parece que es importantísimo, que es la impartición y procuración de justicia. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, cómo no, Liliana. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas mejor? Ok, perfecto. Mira, lo que te decía es en relación al tema de procuración y administración de justicia, que sin duda alguna es un rubro muy, muy importante, porque finalmente eso estaría estimulando, por ejemplo, la cultura de la denuncia y, por supuesto, también la disuasión y el que no se repitiera, como ustedes también lo informan, la reincidencia en los delitos. ¿Qué hay al respecto, Liliana? ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes sacan? Mira, en realidad, tienes razón, hay poco personal dedicado a la procuración y a la administración de justicia. Por ejemplo, en México solo existen 7.5 agentes del Ministerio Público y 4 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando en los países de la OCDE existen 16 jueces por cada 100.000 habitantes. Entonces, pues no cabe la menor duda que actualmente, lo que respecta a la procuración y administración de justicia, tenemos un cuello de botella. Aquí sí claramente, digo, a diferencia del tema de la policía, donde hay estados donde hay más policías de lo que se requieren, de manera general es importante decir que sí se requiere mayor gasto y mayor personal en estas tareas. Bien, Liliana, pues es un tema que no se acaba y por supuesto nosotros estaremos atentos a todos los reportes y a toda la investigación que ustedes hacen desde estos. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por platicarnos al respecto. Gracias a ti y saludos a tu auditorio. Hasta luego, gracias.